Hola, yo soy Esther Barbero, trabajo en el Hospital Ramón y Cajal, en el servicio de neumología y en concreto trabajo en la parte de ventilación mecánica no invasiva. Entonces, bueno, hemos venido a Mauritania un poco para intentar ver la situación que tienen aquí y ver cómo lo podemos mejorar. Básicamente hemos venido más bien en un concepto de asesores para identificar un poco las áreas o las zonas que tienen más deficientes y nosotros pues analizar los materiales, la formación y el personal que haría falta para así generar un informe y poder mejorarlo de cara a poder tratar bien una pandemia de coronavirus o de cualquier otra enfermedad que surja.